Victoria del Sporting de Ceuta ante la Unión Deportiva Melilla en el derbi de las Ciudades Autónomas de la División de Honor de Fútbol Juvenil. Antes del encuentro se homenajeó al fallecido Platini, persona muy vinculada al balompié ceutí. Primera mitad disputada que se le puso cuesta arriba al equipo local con el tanto de Pablo a los 39 minutos. Con desventaja mínima en el marcador se fueron al descanso los jugadores. En la reanudación, Yassin dio entrada a David y acertó. El futbolista del Sporting anotó al minuto de juego devolviendo las tablas al electrónico. El gol dio moral al conjunto ceutí que apretó hasta ya recompensa a pocos minutos del final gracias de nuevo a un gol de David. Doblete para el delantero de Gerena y segundo triunfo 2-2 para el Sporting Atlético que la próxima jornada visita el feudo del San Félix, igualado a 6 puntos con los Sportingistas.